¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente, a la verga. Para la próxima verifique su fuente, hijo de su puta madre. No esté desinformando a la gente, pendejo. Ya no esté diciendo esas caladas, por favor. La próxima vez que vuelvas a desinformar a la gente, yo mismo voy a ir a tu casa personalmente a darte un puta... Nice, está bueno para guardarlo. Está bueno para tenerlo guardado en el caso de algún puto perro pendejo del chat. Algún día suelte a mamada y lo tenga que cerrar el perrocico así bien como un perro, güey. Como un perro cuando le das con el periódico en la boca para que dejen de estar chingue chingue. Así toca, como al perro de cosas mamadoras. Tomas 250.000 dólares para nunca volver a escuchar a Drake. ¡Qué mamón! Y eso que ese cabrón sí gana un chingo de dinero. Ese cabrón probablemente gana de que 50.000 dólares al mes de su puto canal de YouTube. ¡Jesus! Pero bueno, son 250.000, güey. ¡Era P.D. el tiempo viendo este video! ¿Qué es lo que voy a hacer con la tos y cansado? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? Ese es el de que se bonguea y se pone a toser un chingo. ¡Ay, no, güey! Siento que ya va a hartar hasta la mierda. Siento que va a hartar hasta la mierda. Pero sí parece que está grabando como con el micrófono del baño, cabrón. ¡Jesus! Con el micrófono de tu silla del váter, güey. A ver, espérense. Se me va a mutear. ¡Ay! ¡Ay! A ver. ¡Ay! 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 ¡Oh, shit! ¡Ay! 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 ¡No me mutee! ¡No me mutee! ¡Puto pendejo! ¡Puto pendejo! ¡Ay, no me... Se ahogó con su agüita. ¡Mi príncipe! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡What and do! ¡Oh, no! Bro, que alguien haga este vídeo, pero con subtítulos. Cuando te das bongazos, pero no te muteas. ¡Guay, guay! ¡Oh, Dios mío, bro! Alguna vez, algún día en el que Juan Guarnizo esté viendo memes, envíenle este, bro. Quiero ver su reacción a esto, tío. Ucrania está aquí. ¿Está aquí? Si es que es Ucrania, ¿dónde está Rusia? ¿Es la pequeña isla aquí? El pequeño país está invadiendo a la grande. Y se van a perder, creo. ¿Dónde está la Ucrania en la mapa? Es una gran pregunta. Gracias a Rusia. ¿Es una buena pregunta? Y ahí está la Ucrania. No, no sé. Por eso estoy confuso en la que están atacando a ellos. ¿De acuerdo aquí? ¿De acuerdo? ¿Dónde está Rusia? Um... Wait, ¿se cree...? No. ¿De acuerdo aquí? Pero... Pero no puede ser real. Esto es fake. Tiene que ser fake. No puede ser que ella no sepa que ella vive aquí. No, bro. No puede ser que ella no sepa que ella vive aquí. No, bro. No, no, no. No, man. No, no. ¿Puedes hacer algo para mí? Sí. No. ¿Qué es el momento para hacer una asesión? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. La canción oficial de la Copa del Mundial Déjame adivinar Ahora vas a poner la de Speed Y vas a empezar a rapear Por ninguna razón en específico Por ninguna razón en específico Tu amigo que es demasiado hermoso True, true Cuando llega el... No sé, quién es así bien guapo ¿Quién es bien guapo, chat? El pueblo El cry, cuando llega el cry Cuando le estamos contando una idea al cry Damn, baby El Uriel, cuando vemos al Uriel Un saludo a Mr. Grasso Y a los seguidores de La Grasa Un saludo a los seguidores de La Grasa Un saludo a La Grasa Wasa, wasa, wasa Por favor, disfrutemos de todo el tiempo ¿Qué es esa mamada? ¿Qué? Solo tiene 5 días de vida ¿Qué? ¿Qué fuertes mamadas es eso? ¿Qué fuertes mamadas es eso? ¿Qué fuertes mamadas es eso? Construiré un mundo en el que podamos estar juntos Oh my god, eso estuvo muy hermoso Le hice una broma a mi mamá y salió Mel Mami, no te había dicho nada Pero salí con un amigo a tomarme unas cervezas Y me siento extraña, como mareada Te paso la ubicación y la foto por si me pasa algo No, se pasó de imbécil Después la llamé y le pedí perdón Coño, Génesis Sálgase de ahí Que ese tipo es el que mata a la gente Coño ¿Dónde estás tú? Quiero buscarte ¿Dónde estás tú? Mándame la ubicación Inmediatamente mándame la ubicación Coño Bueno, estás a punto de empezar a ver Un Icebreak de Rick Net Las letras de Kanye West Las letras de Kanye West Decía en español Oye bien lo que te digo Busca la dicha Busca Jesús Jesus, what the fuck con eso? Y la Y la Jamal Jamal Lander Again Real Pinguino versus Fakke Pinguino Fakke Fakke No Real Que puta mierda de video, ¿no? I like the quick fuck I like the quick fuck I like my dick suck Perdón amigos, pero en serio Creo que mejor No haré streams Me retiraré hasta que tenga la motivación Si he hecho streams Ha sido solo por el dinero Y realmente no lo necesito ahora mismo Creo que solo volvería en casos De emergencia económica Pero por ahora Quiero estar a gusto No mames No mames These are the best moves To win any actual fight In the off chance That you do get in a fight And sometime in your life These moves are gonna help you immensely But they are very dangerous So please only use them As a last resort At number one We've got the rampage I'm gonna demonstrate it for you But basically It's a series of lightning fast strikes That can only be achieved After years of training There's a 0.1% chance Of them living that But if they do They're on the ground So just finish them With number two The Excalibur What? Damn Si está buena para terminarlos Para que terminen Hoy dejo de ser fan De late Esto se debe a que Recientemente He perdido la virginidad Y como consecuencia No pertenezco A este directo Han sido los mejores compañeros Que he podido tener Pero nuestros caminos Se separan aquí Llega el pibe late Y te saca la carta de fuego Wey Te saca la carta de fuego Y te hago counter Y te hago counter Wey Ahora eres virgen otra vez Y vuelves Toma Piumba Fuck you boy Oh my god El dictador más malvado De la historia What is the most attractive language A man can speak El idioma más atractivo Que puede hablar un hombre Money Uff Money Bob Estás haciendo un glitch Pero tus amigos No se pueden callar La puta boca Day and night I toss and turn I keep stressing my mind I look for peace But see I don't attain What I need for keeps The silly game we play Play Now look at this Madness the magnet Keeps on track I try to run But see I'm not that fast I think I'm first But surely finish last Last Because day and night The lonely stoner Seem to fear My mind He's all alone Through the day and night Day and night The lonely stoner Seem to fear My night Day and night You look like a girl It's a whole trend bro Like they got mad people That like Pobre pendejo bro Se me amó Y está bien incómodo tío Él no tenía ni idea De que eso era un meme bro No Porque le enseña eso bro No way El primer día en el trabajo My bad Las mejores camisas de 2023 Tío Y mucho dicen que Y mucho dicen Quiero trabajar Quiero trabajar de 9 a 5 El resto de mi vida Qué puta camisa más fea Y mucho dicen que